Bueno, hoy en la asunción de Rogelio Fregerio, aquí en la esplanada de Casa de Gobierno, acompañando al gobernador. Sí, en realidad, saludarte a vos, a toda la audiencia, a todos los televidentes. La verdad que con mucha alegría, optimismo, vinimos a la asunción del gobernador, que el discurso fue claro, contundente, de lo que es la realidad hoy de la provincia, la realidad social, la realidad económica, y también esperanzados en ese nuevo equipo, gran equipo de trabajo que formó para que la provincia resurja en momentos muy complejos, en una situación nacional económica, la verdad que preocupante. ¿Por qué expectativas tiene, Intendente? Creo que nosotros, no creo, estoy convencido que tenemos que ser responsables en esto, esperar las medidas principalmente a nivel nacional, las medidas económicas que se tomen. En la asunción ayer del presidente, el discurso fue claro, contundente también, de cuál es la realidad del país y qué es lo que vamos a esperar. Por eso creo que hay que ser prudente con la administración de los recursos públicos y ver cuál es el nuevo horizonte que se vislumbra, principalmente en lo económico, en lo social, porque hay mucha gente que está atravesando situaciones económicas complejas y que no llega a fin de mes. Creo que van a ser meses muy complicados y que tenemos que acompañar al vecino, al ciudadano, para que tenga una mejor calidad de vida. Ayer estuvo jurando por cuatro años más, reelecto. Sí, ayer fue el acto en la ciudad de Viale, la verdad que también con mucha alegría, optimismo y que también con un compromiso enorme por el respaldo que nos dio la gente, el vecino en las elecciones. Eso nos da mucho más responsabilidad para seguir creciendo como ciudad y para mejorar la calidad de vida al emprendedor, al empresario, al comerciante y al ciudadano común. Felicitaciones, Intendente. Gracias a ustedes por estar siempre y saludarlos.